Música Representantes de CFT estatales se reunieron en Linares. Especialista entrega recomendaciones para prevenir enfermedades laborales. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Maule Informa a través de las pantallas de Canal 30 Multicom. Comenzamos con información destacada en los titulares y es que un grupo de encargados de los distintos CFT a nivel nacional se reunió en nuestra comuna de Linares. Esto para fijar lineamientos en su agenda y trabajar en conjunto en pro de los estudiantes. La cita fue nacional. Participaron representantes de 12 regiones del país, entre ellos los rectores de Arica, Atacama y el Maule. En Linares se dieron cita a los representantes de los Centros de Formación Técnica Estatales de Chile. El tema que los congregó fue la vinculación con el medio. Y la vinculación es entendida como una actividad que es transversal a todas las acciones que realizamos donde nosotros tenemos que ser capaces de entender las necesidades del medio donde estamos instalados, ser un apoyo y donde ellos a nosotros también nos apoyen en nuestro proceso para que juntos y colaborativamente logremos establecer procesos de articulación armoniosos. Los encargados de vinculación desde Arica Magallanes participaron del encuentro. Desde aquí aseguran tomar nota para insertar nuevas políticas en sus propios CFT. Bueno, estoy muy contenta. Fue una jornada muy enriquecedora. Nosotros partimos recién ahora el 14 de marzo del 2022. Entonces, todo, todo, todo fue para mí maravilloso. ...técnica en esta política de vinculación con el medio que tiene que ver también con los procesos de acreditación. Por lo tanto, todas las experiencias, todos los procesos que han iniciado los primeros Centros de Formación Técnica versus lo que estamos partiendo ahora, contribuyen unos a otros para fortalecernos y poder trabajar una buena política de vinculación con el medio todos en conjunto. Lo más importante de todo es de conconstrucción de una política pública que es tan importante hoy día y es tan fundamental para el desarrollo de nuestras instituciones. Nosotros tenemos como mandato los CFT estatales en la ley y en nuestro estatuto que debemos vincularnos con el sector productivo, con el área económica, con el área social, con las áreas culturales y ser motores y palancas de cambio. Me llamó sobre todo la atención, porque yo trabajaba también en universidades antes en ese ambiente, me llamó mucho la atención el ambiente colaborativo, la disposición a colaborar de las personas que están acá en particular. Se nutre de información necesaria para seguir funcionando en Magallanes. Exactamente. En la Isla Grande, Tierra del Fuego, específicamente en Porvenir. Cada vez son más los alumnos egresados de cuarto medio que miran como alternativa a la educación técnica superior. Melania es madre de dos hijos. Uno de ellos ya cursa el cuarto de ingeniería en una universidad tradicional. Se había postergado por varios años, hasta que se decidió por ser una alumna más. Hoy está en su tercer semestre de la carrera de fruticultura. ¿Son los CFT una buena herramienta para capacitarse? Sin duda que sí, definitivamente. Por lo menos para mí, en una condición de personalidad adulta, sí. Pero los chicos claramente tienen tremendas oportunidades, una gran variedad que no pueden dejar de aprovechar. Según datos del Mineduc, las matrículas en estos centros han aumentado en un 8% en comparación al año anterior. Indicio de que de a poco estos CFT toman protagonismo y aparecen como una gran opción. La educación está siendo cada vez más una herramienta trascendental y prioritaria para forjar el propio destino. Claro está que nunca es tarde para asumir el desafío. Aunque con muy poco tiempo de recuperación, Rangers enfrentará este día sábado a las 5 de la tarde un nuevo enfrentamiento, esta vez contra Santiago Mourning. Han sido semanas intensas en el aspecto físico para el elenco rojinegro. La planificación establecida otorgó los resultados esperados para el equipo. De este modo, Rangers se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la primera B. Primero que todo tenemos el factor de la cercanía de cada partido, con muy poco tiempo de recuperación entre partidos. Así que enfocamos básicamente los esfuerzos en la recuperación, en una correcta planificación por parte del director técnico hacia abajo. Y la dirección también, donde tratamos de optimizar los tiempos con los viajes, tratando de llegar lo antes posible al encuentro, con las horas de descanso adecuado y optimizando los procesos de recuperación. Allí el área médica también jugó un papel importante, con cámaras hiperbálicas, el área nutricional con una correcta alimentación y el área física manejando las cargas. Así que el balance fue totalmente positivo. Se rescataron 13 puntos de 15 posibles. El cuerpo técnico pretende conservar la misma tónica de trabajo en aspectos de recuperación de los jugadores y mantener el ritmo y la intensidad de las cargas de entrenamiento. El ánimo de Rangers no claudica. Porque estamos consiguiendo lo que nosotros esperábamos, que es ser un equipo aguerrido y la verdad que lo estamos llevando a cabo y con triunfos que es lo importante. En lo personal, la subida de tu nivel, ¿cómo lo estás diciendo? Bien, tranquilo, con mucha humildad, tratando de mejorar el día a día. Siento que puedo dar mucho más y estoy trabajando para eso. Ganar de local se transforma en un impulso clave, tanto por el apoyo de la hinchada rojinegra, como para mantener la seguidilla de victorias que aproximan a Rangers a la parte alta de la tabla. Eso es importante para nosotros porque queremos sentir nuestra localidad. La gente es muy importante en esto, así que esperar que el sábado se llene el fiscal y darle una alegría a la gente. Vamos encontrando nuestro juego, partido a partido vamos superando nuestro juego y la clave es el trabajo, solamente el trabajo. Nos entrenamos todo al 100%, entregamos todo y ahí después ya el profe es el que toma la decisión de los 11 que van jugando. Este sábado a las 5 de la tarde, Rangers recibirá a Santiago Morning en los pastos del Estadio Fiscal de Talca, en partido válido por la fecha 12 del Campeonato del Ascenso. Una oportunidad para que los piducanos sigan ganando y den alcance al actual líder, Magallanes. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos. No se miramos el resto de las comunas a través de la siguiente síntesis informativa. La licencia relacionada a enfermedades o cualquier tipo de dolencia producto del trabajo o el mal ejercicio del mismo han aumentado en el último tiempo. Es por eso que una profesional en el área entregó una serie de recomendaciones a tener en cuenta. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, proclamado por la Organización Internacional del Trabajo, se destaca la relevancia de la dignidad de los ambientes laborales y junto con esto, se rinde homenaje a las víctimas de accidentes y enfermedades profesionales. Ante esto, la docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, Julieta Navea, recalcó que es importante saber la diferencia entre las terminologías utilizadas en esta materia. Es importante saber que en nuestro país existe una ley, que es la ley 16.744, que es la ley de accidentes laborales y enfermedades profesionales. ¿Qué es lo que es un accidente laboral? Un accidente laboral es una lesión que sufre una persona a causa o en ocasión de su trabajo. Por otro lado, las enfermedades profesionales son enfermedades causadas de forma directa por el ejercicio de la labor que desempeña el trabajador, que puede producir cierta incapacidad o hasta la muerte. Ambos, es importante que se tenga conocimiento que deben ser notificadas a la mutualidad, a la cual pertenecen, ya sea a la entidad pública, que es el ISL, o privadas, que son las mutualidades. Lo más alarmante son las cifras, ya que los hombres y mujeres principalmente se ven afectados por enfermedades del tipo músculo esquelético, seguidas muy de cerca por problemas que afectan la salud mental de los trabajadores y trabajadoras de todo el país, sin importar tampoco el área de desarrollo económico al que pertenecen. En nuestro país, la Superintendencia de Seguridad Social, de acuerdo a su estadística, refiere que quienes más tienen accidentes son los hombres. Pero también dentro de los accidentes están los accidentes de trayecto, y aquí se equipara un poquito ambos sexos. En relación a las lesiones causadas por los accidentes laborales, principalmente son de miembros superiores, vale decir, los brazos, las manos. En segundo lugar tenemos ciertos los miembros inferiores y en tercer lugar la cabeza. En el desempeño de nuestras labores es fundamental el rol que cumple la empresa y los empleadores en el poder ofrecer las condiciones mínimas de seguridad y autocuidado necesario para poder mantener en condiciones óptimas la salud de los trabajadores y trabajadoras. Desde hace años, el Ministerio del Área y la Inspección del Trabajo recogen las inquietudes y denuncias para seguir creciendo en derechos que aseguren la calidad y confortabilidad en el desarrollo del trabajo. En otras materias, la Seremia de Salud hizo un importante llamado a seguir con los procesos de vacunación. Esto aporta del lanzamiento de una nueva estrategia invernal para que así cumplamos con lo impuesto por el gobierno. El frío llegó para acompañarnos durante los próximos días y meses, una condición que podría afectar el ritmo de los procesos de vacunación contra el COVID-19 y contra el virus de la influenza. La Autoridad Sanitaria inició una estrategia para acercar estos operativos a empresas e instituciones. Estamos acudiendo a distintas empresas y hacemos un llamado, ¿no es cierto?, al área privada que nos comunique con la Seremia para reforzar algunos puntos en la empresa para tratar de facilitar a las personas porque estamos, ¿no es cierto?, con la vacunación, necesitamos controlar la pandemia, necesitamos enfrentar un invierno, ¿no es cierto?, seguro, protegido. Así que ya hacemos un llamado a las personas para que adquieran su vacuna de influenza y de COVID. Elevar la asistencia de la ciudadanía es clave, ya que los indicadores muestran resultados dispares a nivel regional. En vacunación contra la influenza, los indicadores son altos, alrededor del 80%, y en cambio, en cuanto a la dosis, la última dosis de refuerzo, es alrededor de un 20%. Se ha comprobado, hay diversos estudios, ¿no es cierto?, nacionales e internacionales que muestran cómo la inmunidad, ¿no es cierto?, baja. Después de aproximadamente tres a seis meses, la inmunidad tiende a decrecer. Entonces, es muy importante que adquiramos, pongamos nuestra dosis de refuerzo para seguir manteniéndonos, controlando la pandemia. Durante varios meses, un punto de vacunación funcionó en pleno corazón de la Plaza de Armas de Talca. El mismo, con la venia de la diócesis, se trasladó hasta la Capilla del Sagrario, a un costado de la Iglesia Catedral. Una alegría de poder ayudar y compartir, sobre todo con la gente que necesita lugares más acogedores para poder ser vacunados, porque estaban en la plaza, entonces el frío, la lluvia, era un inconveniente. Entonces, nosotros estuvimos dispuestos, en principio, de facilitarle los lugares que necesitaban para este servicio. El objetivo es aproximar todo lo posible el proceso de vacunación con la meta de reducir las probabilidades de contagio ante las nuevas flexibilidades apreciadas en la comunidad y mitigar una eventual oleada de infectados por el coronavirus y sus variantes. Estamos haciendo todo para enfrentar ese escenario, ¿no es cierto?, con el plan Paso a Paso, que ahora tiene tres etapas. Estamos en la etapa de bajo riesgo, pero no sabemos lo que ha sido. Ustedes se han dado cuenta, muy difícil de predecir lo que viene. Por eso que todo el uso de mascarilla, el espacio ventilado y la vacunación son las barreras que conocemos, probadas, y por eso el llamado, entonces, es a cumplir, a seguir esas indicaciones. Se aumentarán las salidas a terreno del vacunatorio móvil de la Seremi de Salud hacia zonas alejadas, además de definir acciones colaborativas con los municipios. Todo para asegurar el cuidado de la población ante la llegada de los meses más fríos. No sea del grupo de los rezagados, recuerde que viene la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID, además contra la influenza, cumpla con todo el calendario, es gratuito, y los horarios están pensados para que todos y todas puedan asistir. Pausa y ya volvemos. La noche miramos el resto de las jubilas a través de las siete síntesis informativas. La noche miramos el resto de las jubilas a través de las siete síntesis informativas. Multicomable y TV Cable Long Comilla pensaron la mejor solución a cualquier tipo de duda o inquietud que usted pueda presentar sin importar la hora del día. Un moderno call center atendido por profesionales en el área. Para mejorar su atención, Multicomable y TV Cable Long Comilla han incorporado su nuevo número para el call center. Ahora podrás llamar desde celulares y teléfonos fijos, marcando al 600-500-3030, donde le aclararán todas sus dudas las 24 horas del día, los siete días de la semana. Pasamos a revisar lo acontecido en el resto de la región a través de la siguiente síntesis informativa. Detectives de la Brigada de Investigación de Delitos Sexuales de Talca, en coordinación con el Ministerio Público, incautaron un computador portátil con registro de contenido sexual explícito en donde aparecen niños y niñas. El hecho quedó al descubierto ayer, en donde detectives de la Brisex Talca recibieron una denuncia respecto a un adulto que mantenía en su domicilio registro audiovisual de pornografía infantil. El martes 26 de abril fue difundido en redes sociales un video donde se evidenciaba un ataque a un joven en situación de discapacidad en la comuna de Parral, efectuado con un tarro de pintura blanca que fue arrojado sobre este. Debido al repudiado acto de maltrato del Ceremia de Desarrollo Social y Familia Manuel Yañez, decidió enviar una declaración a los medios de comunicación local donde condena el hecho y además solicita no revictimizar al joven a través de la difusión del video. Ahora se dio a conocer desde la Ceremia que se instruyó un oficio dirigido a la Municipalidad de Parral y a la Fiscalía Local de la misma comuna para iniciar una investigación de los hechos. El equipo de astrofísicos de la Universidad de Talca entregó detalles de cómo será el eclipse parcial de Sol que se verá en el sur de nuestro continente este sábado 30 de abril. La académica del Departamento de Tecnologías Industriales de la Facultad de Ingeniería de dicha institución, Daniela Olave, explicó que Seremos testigos de un eclipse parcial de Sol, es decir, el cielo no se oscurecerá por completo. Según distintos sitios especializados, este fenómeno comenzará a ser visible a partir de las 16.33 horas de Chile continental, mientras que el máximo de oscurecimiento ocurrirá a las 17.36 horas del mismo día y desaparecerá alrededor de las 18 horas local, detalló. Después de más de una década de espera, 144 familias recibieron ayer las llaves de sus departamentos en el Condominio de Viviendas Sociales Padre Manolo, emplazado en el sector suroriente de Talca y con financiamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esta primera etapa está organizada como un condominio en altura, con nueve bloques de cuatro pisos construidos en hormigón armado. Cada departamento tiene 55,7 metros cuadrados de superficie, distribuidos en tres dormitorios, estar, comedor, baño, cocina, logia y balcón. Todas las viviendas cumplen con altas exigencias de aislamiento térmico. De esta manera llegamos al cierre de nuestro noticiario. Recuerde que nuestra página web www.canaltreinta.cl está completamente habilitada para que usted pueda recorrerla y verla hacia el streaming, nuestra radio online, escuchar a los mejores artistas de todo el mundo. Si quiere escribirnos, seguirnos en redes sociales o llamarnos, toda esa información está contenida en www.canaltreinta.cl Terminando las noticias, llega hasta estas pantallas Mauricio Cepeda con un nuevo capítulo de Mi Teatro. Pero acompañémoslo entonces, no se despegue de las transmisiones de Canal 30 Multicom. Que tenga buen fin de semana. A la noche miramos el resto de las comunas a través de la siguiente síntesis informativa.